Hola gente, no nos asustéis que no voy a hacer un unboxing de todos estos Funkos porque nos estaríamos un buen rato y yo ya sabéis que no soy muy proclive a hacer vídeos muy largos. Lo que quería enseñaros hoy es esta figura de Funko que me ha llegado que es Yoda en su cabaña. Puede que también hable alguna de estas clásicas o alguna no tan clásica y como siempre me digo a mí no soy un gran coleccionista de Star Wars pero es que cada vez tengo más cosas de Star Wars. Bueno, en fin, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribus House. Bueno, como se iba diciendo me ha llegado esta figurita de Yoda en su cabaña que me parece que está chulísima, me parece una chulada. No sé si se ve algo con el reflejo y voy a intentar hacer que la veamos un poquito. Bueno, voy a ver también un par de cositas clásicas que tengo por aquí. No voy a enseñar todas estas porque ya os digo, se haría el vídeo eterno. Voy a hacer una pequeña selección, dos o tres cositas, las abrimos y vemos y vemos qué tal son estas cositas de Funko de Star Wars. Bueno, esto es una pequeña selección que he hecho con lo que tenía y con la última figurita que me ha llegado. Ojo, ya veis que es una pasada. Y a ver, bueno, me he quedado con esta caja, me he quedado con esta caja porque la caja realmente está chulísima. Pero solo la caja, ya parece una caja como de lujo. La caja está de lujo. Muy chula, muy bonita. Voy a empezar con un clásico, 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 que es este piloto en su TIE Fighter. Voy a empezar con la caja. Fijaos. Chulísima la nave. La verdad que está chulísima. Tamaño, es que el tamaño, además la nave está muy guapa. La verdad es que están bonitos. Que para qué lo voy a negar, es que está chulísima. Tengo en otro vídeo enseñada con Milenario y la verdad es que estas figuras de Funko, estas figuras de naves, están muy bien hechas. Estas son réplicas que están, no, son réplicas que están guapísimas. La cara está muy oscura, yo les espero que se vea. A ver ahí, pin, 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 pin. Sí, yo creo que se le ve, yo creo que la nave, que está muy bien hecha este piloto de TIE Fighter. Un clásico, un clásico, clásico donde los haya. Aquí tenemos a la princesa Leia. Voy a dejaros un poco por aquí. Aquí tenemos a la princesa Leia con esta moto. Fijaos que pasada de Funko. Fijaos. Chulísimo. Es que las figuras de Star Wars, las que de Funko me encantan. Estas peanitas que tienen con el logotipo de Star Wars. Están muy, muy bien hechas. Aquí tiene una manchita, pero bueno, qué más da. Qué más da, sí está guapísimo. Falle de pintura como cualquier otro Funko del mundo. Luego los pondré como siempre dando vueltas, pero ya veis. Por eso digo que los que coleccionáis dentro de las cajas, que está muy bien y tal, que no pierdan su valor las cosas, pero fijaos qué cosa más chula. En fin. Ponte aquí. Ponte aquí. Y luego tengo este Kylo Ren. Que es el Kylo Ren este que han sacado, que tiene ruídicos y sonidicos. Ya que me quería pillar un Kylo Ren. Bueno, pues me he pillado este, que era un poquito más caro, pero... Pero tiene ruídicos y sonidicos y ya sabéis lo que pasa con ruídicos, sonidicos y luces ricas. Que los tengo que comprar. Creo que tiene dos sonidos. O tres, dos, uno, dos, a ver. Sí, tiene tres sonidicos. Ya veis, mola un montón. No sé qué tal se oirá. Yo creo que se oye bien, ¿no? A ver, voy a ponerlo aquí más cerquita. Bueno, la verdad es que es un Funko de Kylo Ren que está muy bonito, muy bonito. Y bueno, y generalmente quería enseñaros la cabaña de Yoda, que es por lo que yo quería hacer esta unboxing. Lo he dejado para el último, pero es que me parece una chulada. La verdad es que me parece... Es que está guapísimo. Fijaos aquí a Yoda. Que está sentado en un tronquito. Guapísimo. Es que está genial este, es un Funko. Aquí sentado en un tronquito. Y aquí está su cabañita. Muy guapa, muy bien hecha. Es una esculpida, la verdad es que mola un montón. Es una serpiente. Mira, tiene una serpiente ahí. Muy guapo. Me parece que está genial. Me parece que es un Funko que está muy bonito. Este Funko de Yoda en su cabaña. Y la verdad es que ya os digo, ya lo comenté en este vídeo. Hay ciertas figuras que lucen mucho mejor fuera de la caja. Bueno, yo creo que en general todas las figuras obviamente lucen mejor fuera de la caja. Pero los coleccionistas de Funko que están empeñados en que toda su colección se mantenga dentro de las cajas. No sé. Bueno, mira, que cada uno coleccione como quiera. Ya os digo, yo creo que están muy bonitas este tipo de figuras. Y están muy bonitas sobre todo para verlas fuera de las cajas. ¡Gracias! 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 Y bueno, y esto ha sido un poco el vídeo de hoy. Ya os digo, lo de coleccionar dentro y fuera de las cajas es algo que depende de cada cual. Ya os digo, a mí me encanta ver estas figuras fuera de la caja que es donde mejor lucen. Ya veis, están geniales. Están brutales. Y nada más por mi parte. Si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado el vídeo de las figuras, dejadme en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estéis suscritos. Dadle al like. Compartir el vídeo si os apetece. Visitar mi Instagram. Y nada más. Nada más. Nos vemos en otro vídeo, en otro unboxing o lo que se me ocurra. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.